¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo informativo, un vídeo muy importante porque hoy, amigos y amigas, volvemos con las informaciones muy interesantes, en este caso, de la nueva temporada 1 que se viene para este año 6 de Remusage. Antes de empezar el vídeo, me gustaría aclarar de que todo esto prácticamente se publicó, se dijo hace más de 3 meses, son filtraciones y como digo, lo único nuevo que se ha filtrado que fue ayer, lo vamos a ver en este vídeo, pero lo que es el nombre y la operación, incluso ya lo enseñé en un vídeo y se dijo de manera filtrada, ahora vais a ver por quién, hace más de 3 meses, para que os hagáis una idea de cuánto tiempo lleva esto filtrado. Para que os hagáis una idea, en este caso, Benjamin, que es una persona que filtra bastantes cosas en base a R6 y demás y prácticamente todas las cosas que filtra, sobre todo esto lo comentamos en el canal, por eso os digo, todas las cosas que filtra acaban siendo de manera oficial o acaban saliendo de manera oficial, ¿no? Entonces, como bien podéis ver, en este caso, Benjamin dijo, la temporada 1 del año 6 se llama Operación Crimson Heast que, como digo, esto lo comentamos en un vídeo y lo puso el 9 de Diciembre de 2020, es decir, 3 meses de esto. Y bueno, como podéis ver, ahora mismo en pantalla, esto fue lo que se filtró el día de ayer por parte de Ubisoft Corea, Rainbow Sheet Corea Estuvo como 4 horas y lo tiraron directamente Y bueno, aquí podemos ver una imagen de lo que es la nueva temporada, el nombre de la nueva temporada en una imagen, pues, más amplia y en este caso vemos a un operador que mucha gente dice que es Glass No sé si es el nuevo personaje, puede ser perfectamente Glass, os imagináis que le meten un segundo élite a Glass Sería la polla, ¿eh? La verdad que sería bastante, bastante troll Pero parece Glass, parece Glass o un Thermite con las gafas esas que me lleva en verdad, ¿eh? Hostia, ahora me acabo de dar cuenta, parece mucho Thermite con las gafas esas que me lleva, ¿eh? Pero bueno, en este caso quería enseñaros de que esto fue filtrado ayer por el nombre de la temporada realmente ha estado filtrado como 3 meses, bien lo comentamos en el canal hace ya unas semanas, ¿vale? Y como digo, pues, he querido hacer otro vídeo más en este caso por esta imagen, ¿no? Que como digo, se filtró ayer y la verdad que es nueva y nunca antes la habíamos visto En este caso vi este personaje con el nombre de la temporada, que se ve mal Es una imagen que se ve mal, la verdad, no os voy a mentir Pero parece que es, ahora que, claro, que me he fijado en las gafas y demás Parece ser que es Thermite, ¿eh, gente? No lo sé, me suena mucho que es Thermite, sobre todo por las gafas y demás Dejarme abajo en los comentarios qué pensáis que es, a lo mejor, es el nuevo operador, por así decirlo Pero vamos, el que más me suena es Thermite Aunque sí que es cierto que esa gorra, tío, me extraña muchísimo que la lleve Thermite, tío Porque creo que no hay ninguna skin de Thermite que lleve como una gorra, ¿sabes? El único que lleva gorra o el único que es así por el estilo Es Glaz, tipo de este estilo, ¿sabes? Con un traje de nieve de estos 10 que cubre un montón Lo vemos como muy abrigado y por eso me suena también a Lilite de Glaz, tío No lo sé, perfectamente puede ser Thermite, perfectamente puede ser Glaz Sobre todo por la boina esta que lleva en la cabeza y demás Y también por, yo que sé, cómo va arropado y demás Me recuerda mucho a Glaz Pero también sí que es cierto que me recuerda también a Thermite, ¿no? Entonces, bueno, eso, gente, simplemente quería comentar esto El nombre de la temporada, la traducción en este caso al español de la temporada En este caso sería Atraco Carmesí Que, bueno, otra cosa que quiero comentar y que no he comentado antes Lo más seguro es que tengamos, bueno, tengamos Ubisoft haga una colaboración con PyDai Con PyDai 2, un juego que sinceramente en los últimos años no he visto mucho hablar de él Pero lo más seguro es que tengamos una colaboración como en su día tuvimos con la Casa de Papel Lo más seguro es que sea en el mapa de Banco Ojalá en esta nueva temporada tengamos un rework del mapa de Banco Yo creo que me gusta más que el propio rework al mapa de Frontera Lo he preguntado por Twitter y yo creo que un rework a Banco le vendría mejor que el rework a Frontera Así que nada, gente, simplemente quería dejar esto en el aire Dejarme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Ahora vamos a comentar más cosas, más filtraciones que se han comentado Las voy a comentar en un gameplay, ¿vale? Aparte de todo, voy a hablar también del stream mode Y demás que últimamente pues se ha pedido bastante Y mucha gente se está quejando con el tema del stream mode Y sí que es cierto que ya se ha filtrado por parte de Benjamin también Filtró en su día hace unos meses Bueno, opciones de observación más que nada, ¿vale? Para poder quitar y poner, ¿no? Vamos a ir directamente al gameplay Pasamos a comentar eso que yo creo que es una cosa muy interesante Dejarme abajo en los comentarios Qué opináis en este caso de esta imagen Como digo, son todo filtraciones No sé si esto es oficial o no Yo os digo una cosa y es que de Benjamin me puedo fiar Porque es una persona que todo lo que ha dicho Todo lo que ha filtrado ha acabado saliendo al juego normal De manera oficial Así que bueno, pues lo tenéis por ahí, ¿no? Así que nada, pasamos directamente con el gameplay Vamos allá, dicho Vale, gente, pues ya estaríamos aquí en la partida En este caso en el mapa de Clubhouse He elegido a Nook más que nada por elegir a un personaje Porque sobre todo vamos a jugar solos y demás Mira ese pavo que ha salido por garaje A ver si se la podemos pegar A ver, corre, 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 corre Que está ahí en la puerta Muerto, eso es Nice, me lo quería cargar Es que sí, ahora me lo cargaba, ¿sabes? Así que nice Bueno, a ver si... Para comentar un poquito el tema del teaser ese Bueno, la foto, por así decirlo De ese... De la temporada además La verdad que mola bastante Sinceramente a mí me ha gustado Tipo porque Sobre todo es muy... Se ve como que muy de verano, ¿no? Se ve como unas ahí como... No sé, como muy... ¿Sabes? Del estilo muy verano, tío Colores y demás Azulito y demás Y no sé, tío La verdad que mola, tío No sé qué personal que me recuerda Sobre todo, como bien he comentado Me recuerda mucho a Glaz o a Zermatt Sobre todo por el estilo A Glaz por el élite que tiene Y a Zermatt por el tema de las gafas, tío Pero sobre todo me parece la... Para así decirlo, esa foto Me parece muy del verano, tío Con las palmeras ahí detrás y todo Nada, nada Súper profesional, ¿eh? Bueno, a ver Vamos a terminar esta ronda Y quiero comentar varias cosas Que, yo que sé O sea, me parece incuriosa para comentar Y son cosas que, sinceramente Van a venir a la temporada Y van a ser muy buenas Y la verdad que Todo lo que sea Poner más cosillas La verdad que se agradece, ¿sabes? Eh... ok Vale Ok, pasa ¿Vendrá por atrás? Vale, es el... ¡No! ¡No! ¡Estaba ahí en la esquina, tío! ¡Qué cojones! ¡Estaba ahí en la esquina, tío! ¡Vera, no lo he visto! Me he pensado que estaba en pasarela, tío ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado, tío! Bueno, gente Ahora mismo en pantalla Estaréis viendo Unas nuevas herramientas Que en este caso Van a venir Para lo más seguro De esta temporada 1 De este año 6, ¿vale? Eh... De esta operación ¿Cómo se llamaba? Crimson Shade O algo así La verdad que lo más seguro Es que se venga colaboración Porque sobre todo He visto ahí mucho jugueteo Entre Bikini Body Y... Y Pai Dai y demás Y yo creo que se va a venir Colaboración, gente Como dije, dejadme abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? Pero se viene Yo creo que se viene Colaboración con Con Pai Dai Con Era de 6, ¿eh? Sobre todo por el nombre De la temporada Si acaba siendo ese el nombre Tipo, es curioso Que se llame así, ¿eh? Porque hace muchísimo El nombre Si no fuese colaboración Con Pai Dai Que sería súper claro Hace nombre Al mapa de banco ¿Vosotros os imagináis Un rework Del mapa de banco Para la temporada 1 Que viene? Por lo que se ha filtrado Es solamente El rework de frontera No hay mapa nuevo Es un personaje Y el rework de frontera A mí la verdad Que me gustaría más El rework de banco Porque como la cagan Con el rework de frontera Yo me parto el alma Literalmente me parto el alma Así que bueno Eso Y a ver Quería comentar varias cosas Que ya habrá salido en pantalla Que son herramientas, ¿vale? Herramientas de la fit ¿Vale? No sé si habéis jugado alguna vez A Counter Strike Pero es más o menos parecido ¿Vale? Y como digo Vas a poder ocultar más cosas De las que puedes ocultar A día de hoy En el juego normal ¿No? Y sobre todo Una muy interesante Que es la herramienta de observación Que no sé realmente lo que es Porque no lo he probado ¿Vale? Sé que tocará probar lo demás Entonces claro Cuando salga y todo eso Entonces claro Realmente no sé lo que es La primera de todas Que es herramienta de observación Hablando de este tema Quería hablar también Del tema del stream Del stream mode ¿Vale? Todos los shooters Prácticamente todos los juegos Mínimamente competitivos Acaban teniendo un stream mode Más tarde Bueno Tarde o temprano Acaban teniendo un stream mode Muy poquitos juegos shooters Que yo que sé Salgan del tirón Y ya salgan con un stream mode Es muy raro Pero bueno Prácticamente todos Acaban sacando uno Porque es necesario ¿No? Las cosas como son Es necesario Traer un stream mode En R6 Sobre todo cuando eres Una persona que hace directos Eres bastante Bastante reconocida Y no crees que Te toquen Los cojones anormales De la comunidad Niñacos de mierda Que solamente Pues como digo Te quieran fastidiar la partida ¿No? Que es lo que realmente pasa A día de hoy En el juego Y mucha gente Está dejando de jugar O mucha gente No está jugando tanto Como antes Por eso mismo ¿No? Porque se acaban aburriendo El stream sniping Aparte Estos Últimos Vamos Voy a plantar Buena Nice Aparte Lógicamente Ya lo he comentado Varias veces Estos 3, 4 últimos meses De remoshish Han sido los peores Según diferencia De los que ha tenido No de todos En general De todos los años Que llevamos El tema de las temporadas Pero si que es cierto Que esta temporada Que estamos jugando A día de hoy Ha sido una temporada Muy flojita ¿Vale? Ha sido una temporada Muy mala ¿Vale? Que se han seguido Manteniendo los jugadores diarios Que incluso han superado Más los jugadores diarios De los que teníamos Normalmente Pero si que es cierto Que mucha más gente Les ha dejado interesar Lo que es el mundo Del streaming En Twitch O en Youtube De R6 Y lo que es el contenido De R6 También por visualizaciones En Youtube Muchos canales grandes Literalmente De tener Yo que se Te pongo el ejemplo 100.000 visitas Por un vídeo de R6 Tienen 50.000 ¿Vale? Es decir La mitad de visitas Que tenían antes Simplemente porque La gente les ha dejado Interesar el juego ¿No? Entonces claro Juntamos eso ¿Vale? Juntamos eso Y también contamos Que quien sabe por qué Hay ahora Últimamente Mucha más toxicidad Que también os de una cosa También os de una cosa Yo estoy en defensa de R6 Yo sinceramente No se Me podéis llamar Lo que queráis Pero yo pienso de verdad Que esta temporada Que no he visto Absolutamente nada Y os lo digo en serio Que esta temporada De R6 que viene Va a ser una temporada Muy buena Y ya os digo una cosa Tranquilizaos Calmarse Hostia La he llegado Gente Si la he llegado Bueno ya voy a hacer Calmarse gente Calmarse Si queréis dejar de jugar Al juego Durante unas semanas Un mes Lo que sea Lo veo perfecto ¿Vale? Estáis en vuestro Vecho Y lo comprendo Perfectamente Y no voy a criticar Por eso a nadie Porque cada uno Hace lo que le salga De los cojones ¿No? Pero sé que es cierto Que calmarse Tranquilizarse Porque ya os digo yo Que se viene una temporada Muy buena Como al final Acabe saliendo Una colaboración Con PaiDai Va a ser algo Muy guapo Y yo creo que Va a ser una muy buena Temprada Así que como digo Chavales Estadnos atentos al canal Porque se vienen cosas ¿Vale? Calmarse Tranquilizarse Yo que sé ¿Queréis dejar de jugar Una semana al juego Porque os parece una mierda Os parece aburrido Os parece Yo que sé O lo que sea Lo entiendo Es normal A mi también me ha pasado ¿No? Pero lo que sé que es cierto Es que realmente Y todo esto Hemos llegado a la conclusión Entre mis colegas y yo De que lógicamente Roy Music Hace las cosas Llegan las cosas Mejor dicho Bastante tarde ¿No? De lo que deberían Y mucha gente Deja de jugar Más que nada por eso Una cosa entre ellas Es el tema del stream mode Y una cosa de ellas Es el stream snipe Como bien he dicho Estos 3, 4, 1, 2 meses La toxicidad Ha ido en aumento Y hay muchísima gente tóxica Tanto en la comunidad española Como en todas las comunidades ¿Vale? Lógicamente Este juego No tiene comparación Con el LOL No tiene comparación Con el Valorant Me parecen juegos Que tienen el triple De toxicidad Que aquí ¿Vale? Eso lo digo ya De antemano ¿Vale? El OS es un juego tóxico Que tiene muchísima gente tóxica Por supuesto Tiene una comunidad de mierda Por supuesto En estos 3 últimos meses ¿Vale? Pero sí que es cierto Que Roy Music Ha llegado a tener Una comunidad muy sana Una comunidad muy buena Y como digo Estoy 100% seguro De que con esta nueva salida De esta nueva temporada Va a cambiar todo eso ¿Vale? El interés de la gente Y demás ¿Vale? No sé Me podéis llamar lo que queráis Pero yo que siempre siento eso ¿Vale? Y... Y bueno Eso sí que es cierto Que la gente pues Ha dejado de jugar No por tema este Del stream night De lo que tarda ¿No? En meter el stream mode En R6 Que eso pues ayuda también Tanto a los creadores de contenido A los creadores de contenido De Twitch Y demás ¿No? Y la verdad que ayuda bastante Y bueno Como ya estáis con su día Como se filtró El stream mode Va a venir en este caso Para esta temporada Para este año 6 ¿Vale? No se sabe la temporada Puede ser la temporada 1 Temporada 2 O cualquiera No se sabe temporada Si os dicen No es que va a venir En la primera temporada Va a venir la mitad Se ha columpiado 5 pueblos Yo me he columpiado 5 pueblos Esta mañana por Twitter Que he dicho Que realmente Va a salir la temporada 1 Cuando no lo sé Realmente sabéis Ojalá saberlo Pero no lo sé Pero sí que es cierto Que ya se ha dicho Y se ha filtrado Por personas confiales Por así decirlo Que el stream mode Va a venir en este año 6 Y yo Lo digo así Claro Yo entiendo Que la peña se vaya Que deje el juego Unos meses y demás Pero nunca entenderé La peña que se va Y no vuelve a jugar R6 Por una cosa Que sabes que va a venir Ese mismo año No lo entiendo La verdad que juegas Mucho menos al juego Es que lo entiendo perfectamente Porque a mí me ha pasado ¿Entendéis? Pero que lo dejes de jugar Completamente No me lo creo No le puedo sacar Una explicación Que como digo Que cada persona Haga lo que le salga De los cojones A mí no me importa ¿Entendéis? Yo solamente Estoy dando una opinión Cada cual que haga Lo que quiera Y yo lo voy a respetar Al 100% Pero lo que no entiendo Es una persona Que se va del juego Cuando sabe Que ese mismo año Va a tener Un stream mode ¿Vale? Y esto lo digo Por una persona Que se llama Jess Que no lo sé Si va a dejar el juego Completamente Creo que no Porque es una persona Bastante reconocida Lo que es la comunidad Y por supuesto Estoy convencida Que no lo va a dejar Porque en cuanto Venga todo esto Le va a dar un try Ya os lo digo ¿Vale? No es una persona Que vea yo Diariamente Pero si es una persona Que conozco Es una persona Que veo de vez en cuando Y como digo Pues la verdad Que supongo Y creo Y estoy casi Al 100% Segura Seguro Perdón De que De que Va a volver a jugar ¿No? Entonces Claro Ha habido ahí Como una pequeña Polémica En Twitter Y demás De lo del tema Del stream mode Y una cosa Que estamos de acuerdo Todos Es que literalmente Ubisoft Llega tarde a las cosas Y hace las cosas tarde Y a lo mejor Ese tarde Puede acabar Con que jugadores Tan O personas Tan icónicas En lo que es la comunidad Dejen el juego Y no quieran esperar más Que no es mi caso Por ejemplo Porque yo si que es cierto Que Soy paciente En ese caso Sé lo que si viene Este año Y sigue cierto De que Aunque haya pasado Por cuatro meses Muy malos Sé que el 6 Este año La va a partir Bro Y van a sacar Temporadas muy buenas Y van a hacer cosas Muy buenas Y me podéis llamar A lo que queráis Pero pienso así A lo mejor Me como mis palabras Y al final Me acabo comiendo Una mierda No lo sé Ni tú lo sabes Ni yo tampoco Pero estoy seguro Casi al 100% De que esta temporada 1 De que este año 6 Va a ser bueno Y se vienen cosas buenas Así que todo el mundo Atento al canal Activa la campanita Ya sabéis que bueno Un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Nos vemos Chao Atentos al canal Que os unen cosas Chao